¡Vamos! Había que cobrar Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde inverno Te la presenté Sentiste envidia Arreverla tan linda Como cinco pobres Yo la conquiste Te quería que vinculte Ay, banda cobarde Yo tenía plata Mi hombre sin temar Hasta cuando encerra Porque tú eras rico Y mi novia un día Por ti me besó Al cabo del tiempo La hiciste su esposa Con mi propia podía Fudirte mi rival Y yo serí pobre Sin plata a mi novia Mientras yo de brazo Tu ilusión del altar No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la viera En tu propio hogar Para que humillarme Entonces vi claro La mía la venganza Y había que cobrar A la hermana tu esposa La que fue mi novia Yo leí en tu hogar Que no era feliz No basta de dolor La riqueza es tuya Que me dejé de hablar Te lo compré În tu hogar My home Wee Cos